¡Hola a todos! En la lección de hoy, vamos a mejorar nuestra pronunciación por practicar los tongue twisters de la Navidad. En la lección de hoy, mejoremos nuestra pronunciación practicando trabalenguas navideños. ¡Vamos! ¡Comencemos! El primer trabalenguas es uno sencillo. Veámoslo. Vamos a pronunciarlo. ¡Boby brings bright bells! ¡Faster! ¡Más rápido! ¡Boby brings bright bells! ¡Muy bien! ¿El segundo? ¡It says! ¡Dice! ¡Eight elves eagerly ate everything! ¡Faster! ¡Más rápido! ¡Eight elves eagerly ate everything! ¡Vamos a continuar! ¡Continuemos! Este dice... ¡Rudolf runs rings round rover! ¡Más rápido! ¡Rudolf runs rings round rover! ¡Pero bien! ¡Excelente! ¡Y el último! ¡The last one! ¡It says! ¡How many deer would a reindeer rain if a reindeer could reindeer? ¡Faster! ¡Más rápido! ¡How many deer would a reindeer rain if a reindeer could reindeer? ¡And that's all! ¡Now it's your turn to practice them! ¡Ahora es tu turno de practicarlos! ¡HAPPY HOLIDAYS! ¡Felices fiestas! ¡And see you next class!